Marí y nada más, y nada más, a la Marí, Marí, a la Marí Es que es por ti, de tanto amor se fue descansando y yo, y yo aquí Que ve, la ropa en el suelo nos sienta tan bien, de tanto amor la casa sin barrera Y que ve, bendito tu cuerpo